Hola misioneros, ¿cómo están? Hoy es un día muy especial para todos los cristianos alrededor del mundo y sobre todo para nosotros los misioneros. Estábamos acostumbrados a que en nuestras misiones hoy nos levantamos con todo el ánimo para prepararnos, preparar la liturgia y preparar la capilla, la escuela o la iglesia central justamente para la celebración de esta noche con mucha alegría y con mucho movimiento. Pero no estés triste, no, ¿por qué? Porque el Señor ha decidido que esta Semana Santa, esa capilla, ese templo va a ser tu casa, tu residencia, tu corazón. Hoy vamos a celebrar la Madre de las Vigilias, así lo llamó San Agustín, la Madre de las Vigilias, a la Vigilia Pascual. Es ese momento en donde nos adentramos al gran misterio de Dios que se revela dándole plenitud a las Sagradas Escrituras y a lo que los profetas habían comentado. La comunidad cristiana tiene el privilegio con el dato evangélico de indicarnos que justamente el día primero de la semana después del sábado, es decir, el domingo, fue el día que el Señor resucitó. Desde allí que el domingo le llamamos el Día del Señor. La Vigilia Pascual, queridos misioneros, es el culmen y meta de la celebración de fe de todos nosotros los creyentes. Y eso lo vemos en los símbolos elocuentes de la celebración de hoy. El fuego con el sirio pascual, el agua del bautismo y nada más y nada menos que la gran herencia, la palabra de Dios. Las lecturas de hoy van a marcar los hitos más importantes de nuestra historia de salvación, de la historia de salvación que nos dejaron los que nos antecedieron. Por eso, ellos van a ser el tema central de nuestra formación de hoy. Allí vamos a descubrir, junto con el evangelio, que muchachos, el Señor no mintió, el Señor no miente. El Señor le vino a dar plenitud a la palabra de Dios. La vino a ser efectiva y la vino a ser patente y que se renueva día a día. Y lo demostró con su resurrección. Así que, si ustedes pensaron que hoy no íbamos a tener trabajo, olvídenlo, olvídenlo. ¿Por qué? Porque tenemos mucho trabajo. Te hemos dejado en el itinerario misionero del día de hoy, información importante para que crezca. Información importante para que compartas con tus seres queridos. Bien sea por videollamada o sea que estés compartiendo esta cuarentena con ellos. ¿Ok? Te dejamos una cantidad de actividades de tal manera que vayas preparando tu corazón, tu entorno y tu hogar, esa capilla privilegiada para que el Señor resucite hoy contigo y con tus seres queridos. Así que, pónganse las pilas y nos vemos en la oración. No. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!